¿Qué ventajas tiene? Tiene muy buena producción invernal, más que gramíneas perennes y que funciona muy bien con condiciones de alta humedad, como las que ocurren en Cuenca de Sarado específicamente y como las que ocurren en donde funciona muy bien y conocemos todo que produce, que es Nueva Zelanda o por ejemplo Inglaterra. Hay muchas variedades de raygras, ¿cómo un productor decide cuál va a elegir? Sí, hay muchas, hay muchísimas, hay muchos ensayos que demuestran que las variedades mejoradas por distintos semilleros en Argentina y en otras partes del mundo producen más que el que se naturalizó en Argentina, el que llamamos criollo. Hay materiales diploides, hay materiales tetraploides, el doble del contenido genético y tienen sus ventajas de acuerdo a nuestro sistema. Si necesitamos forraje más en el invierno elegimos un tipo de raygras, si necesitamos forraje un poco antes elegimos variedades más precoces. El raygras sirve como verdeo invernal, es decir, producir a alto ritmo cuando las temperaturas son bajas, que es lo que limita temperaturas y nitrógeno la buena producción de los pastos en invierno. Y la poca producción de pastos en invierno hace que tengamos cargas bajas de forraje. Si tengo un cultivo que produce más en el invierno, puedo aspirar a aumentar mis niveles de carga, más animales por hectárea, o que los mismos animales produzcan mejor, más gramos por día que ganen. ¿Cuáles serían, digamos, las precauciones que tiene que tener un productor que decide tener raygras? La correcta elección del cultivar, tener en cuenta que donde va a ser raygras, eso lo va a perjudicar ese lote para verano. Raygras produce muy bien otoño, invierno, primavera, pero en verano no produce nada, se seca. Y también tener en cuenta que haciendo el sistema de promociones de raygras anual, jugando con la semillazón natural, aplicando herbicida para que nazca lo que volcó meses antes, estoy eliminando el resto de las especies, que en caso de campo natural me estoy privando de tener forrajes de verano. Es decir, todo es bueno en su medida justa. Se puede utilizar estrictamente como verdeo de invierno, hacer verdeo de invierno, verdeo de verano, por ejemplo, un raygras anual, una moa, un sorgo, hasta un maíz o una soja, y hay otros productores que lo perennizan, tienen lotes específicamente de raygras anual todos los años. Un año quizá lo siembran y el resto de los años lo promocionan, dejan que semille, que vuelque esa semilla y solamente utilizando herbicidas y su aplicación generamos un forraje de manera muy, muy económica.